Fútbol, el Dr. García. Muchas gracias, mi Cristian. Existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. Ya no puede ni con su alma, con razón no llegó. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Siempre resulta alentador ser el que dispara primero a portería. No te permite ir asentándote en el juego. Pelota a la derecha. Daniel Carvajal. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus defensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. El Shalawi. Florenzi. Jugaron un poco retrasados. Balón largo por arriba. Tiene el chance clarísimo. Él se va. Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué. Y es una falta. Y a otra vez se va. Baja, es el que viene el contragolpe. Modric la batea hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Vaya bueno, ya lo tiene de nuevo. Retrocede la pelota. Gabriel Carvajal. La desliza a través de la defensiva. Tiene una linda chance de gol. Un pase fuerte hacia adelante. El Shalawi. La juega y filtra el balón. Puti. Pelota al juego. Qué bien la vio. La pelota fue muy desviada. Pésima actuación. Pésima recepción. Pésimo todo. No se puede fallar así. Pésima. 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 Lorenzi, la maneja en largo. James Rodríguez. Es el hombre más peligroso de este equipo Y aún así, en donde estaba la marca Un hombre de su poderío, de su calidad, de su visión No puede vivir solo dentro del área Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 ¿Quién iba a marcar si no es el jugador que hace la diferencia? Intentó que va a ser raso despacio La controla James Rodríguez Cristiano Ronaldo Es una buena Manolas la ha recuperado Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque Y devuelven la pelota al centro Ahí estaba el peligro Y ahí está Un abrazo Qué buen intento, pero un poco desviado No fue un mal disparo Pero habría que decirle a este futbolista Que meter gol desde esa distancia Es prácticamente imposible Y ahora lo tiene Charangui Abre la defensa con este pase al hueco La pelota llega Decide apoyarse atrás Tampoco había tantos jugadores desmarcados en esa jugada Cristiano Ronaldo Y es una falta sobre Cristiano Ronaldo Modric Monigro Pjanic Es más orgulloso Y no perdió esta pelota Tutti Y ahora la tiene Charangui Pelota al hueco Qué bien la vio Va a disparar Sin problemas Atacado en el juguero Increíble Cómo llegó a sacarla Ese era un gol inminente El árbitro Cuenta es el final En este tiempo No creo que necesiten cambiar nada En la segunda mitad Deben creer en sí mismos Seguir con su plan de juego Y sobre todo intentar y pensar Cómo le pueden dar vuelta a este tiempo Y comienza el complemento Cómo le puede dar vuelta a este tiempo Tutti Pase al medio Turtó el balón Ahí es el orquero el portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender está presentando un ataque sumamente sólido al comienzo del segundo tiempo es un momento crucial para él Pjanic un balón largo hacia el frente pasa el espacio por arriba de todos pelota bien buena para él y el balón atraviesa la línea final las colgas a la derecha Daniel Carvajal Múnico vaya cara Daniel que tiene los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca muy buena jugada, muy buena barrida la hizo correctamente bajo muchísima presión la desliza a través de la defensiva el balón está dentro del arco no soy mago pero presentía que esto iba a ocurrir una pegada brutal dudo que alguna vez haya pegado así de fuerte el portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol pero no pudo hacer nada ya que venía a máxima velocidad se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo había buenas posibilidades de que empataran y estos tipos no dudaron ante la portería arriba vamos a ver Múnico buena mano de portero que buena atajada de la meta que instinto, que sentido, que calidad para atajar a los equipos de hoy en día se encarga a defender desde muy arriba con sus delanteros cosa que hay que aplaudir ¡Qué gran pase largo! y ahora la tiene Sharaqui intenta un pase raso al espacio ¡Gram salvado del guardameta! nunca he visto una reacción igual fantástica fantástica y al final se desespera y al final se desespera y al final se desespera Piaric Tutti Daniel Carvajal la juega y filtra el balón viene con posibilidades intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale ¡Dutti! intentó un pase raso al espacio ¡Gram salvado del guardameta! ¡Ay, de impresión! No, el árbitro concede el tiro libre nada más sin sorpresas es una tarjeta pues que protesten lo que quieran pero vaya a sí mismo ¿eso era infracción? ¿será directo? se encuentra un poco más lejos de lo que a él le gustaría así que debe estar bien enfocado en hacer bien este disparo Cristiano Ronaldo atención que ya le pegó Daniel Carvajal Pónico no pudo conseguirla limpiamente y es foul ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón busca un compañero ahí va Piaric un pase fuerte hacia adelante Modric y la juega a la derecha Bale intentó un pase raso al espacio y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó con agua de mayo no tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó hay que decirlo por supuesto que no tuvo precisión este paso busca su delantero Cristiano Ronaldo se ha otorgado la falta y tiro libre Marcelo Marcelo abre la defensa con este pase al hueco Totti una buena jugada pero muy limpia tiene un largo trazo hacia adelante el balón hacia adelante estamos ya muy cerca del tiempo de descanso y la juega desde lejos y la juega desde lejos de Rossi la rebuena un balón largo hacia el frente y ahora tiene Totti y se indica vuelta un ataque a la barriga para que quejarse mi amigo de Rossi la juega a su derecha Modric pues ha sonado el silbatoso final y aún los dos equipos se encuentran en punto muerto ambos equipos comenzaron jugando por el empate hacia el final fue bastante decepcionante no fue un gran espectáculo para los pobres aficionados